Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que han sido unos días de los más intensos para Shakir en Barcelona, sin embargo su visita a España ha llegado a su fin. Durante la mañana de este miércoles ha llegado al aeropuerto de la ciudad Condal para coger un avión que la llevará de vuelta a Miami, pero esta vez lo hace sin la compañía de sus hijos, Milan y Sasa, que se quedan en Barcelona para pasar unos días con su padre Piqué. A Estados Unidos vuelve junto a su hermano Tonino, que siempre ha sido su apoyo más incondicional. Shakira ha elegido un look cómodo para viajar, aunque sea de encantado por algún sorprenderte complemento. Jeans anchos, camiseta azul con un dibujo en el pecho, deportivas y unas gafas de sol deportivas. Shakira ha preferido no hacer ninguna declaración a la prensa, eso sí, se ha mostrado sonriente con ellos. Una vez que ha entrado en el control de seguridad, ha mirado hacia la zona exterior para despedirse de ellos levantando la mano. Y es que la cantante es consciente para tomar de nuevo un avión a Barcelona y no solo reencontrarse con sus fans, sino que también con sus hijos. Dal junto a su padre, debido a su fin de año escolar en Estados Unidos. En un principio se creía que sería el ex jugador de fútbol, quien viajaría a Miami para recoger a sus hijos, pero finalmente, por un problema burocrático, ha sido la cantante quien le ha entregado personalmente a los menores. Nada más montarse en un taxi, se dirigieron a la antigua casa en la que vivían y en la que Piqué habría puesto a punto para alquilarla. Ha llegado a la vivienda con un sinfín de maletas que deja constancia que los dos pequeños tendrán una larga estancia en la capital condal. Permanecerán junto a su padre hasta el 19 de junio. El acuerdo de custodia al que llegaron Shakira y Piqué establece que la cantante tiene derecho a 20 días al mes y él a 10 cuando los niños estén de vacaciones. En esta temporada, el exjugador del Barcelona podría estar más tiempo con sus hijos.